Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos los mediums y los psíquicos no todos los psíquicos pueden llegar a ser mediums y no todos los mediums serán psíquicos pero también existen personas que se consideran a sí mismas mediums psíquicos es decir que existe un poco de superposición de denominaciones y técnicas sobre lo que venimos definiendo como visión remota o clarividencia los mediums en adelante utilizaremos el acrónimo med para referirnos a este tipo de personas un med puede ser clari audiente clari estésico clari vidente o portador de otras facultades similares un med designa una persona a la que se le considera dotada de facultades paranormales poseen una percepción extrasensorial que le permitirá actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con otras entidades del espacio-tiempo un med es alguien que recibe información de una fuente ignota del espacio-tiempo que actúa como un conducto entre esa fuente y otra persona alguien que es un med ha practicado la conexión y la vinculación de su energía con la energía universal generalmente en forma de un ser individual pero no siempre quien se comunica con él para proporcionarle orientación información apoyo y amor que le sean más útiles en el esfuerzo del desarrollo de su técnica por lo tanto todos los med hasta cierto punto deben tener habilidades psíquicas y practicar su uso ya que las habilidades psíquicas son las herramientas que ellos y los que con él se comunican utilizan para transmitir los mensajes los med son simplemente eso un medio que actúa como un conducto para transmitir un mensaje entre dos fuentes distintas dependiendo de la conexión de cada med puede recibir información de seres queridos fallecidos ángeles guías espirituales maestros ascendidos y la gran unidad de la fuente universal los psíquicos en adelante utilizaremos el acrónimo psi para referirnos a este tipo de individuos este término define aquellas personas que poseen o se atribuyen a sí misma la capacidad de percibir energías sentimientos e información de otros individuos además los psí aseguran que son capaces de leer la mente de los demás debido a su capacidad de entender la red de sentimientos y energía alrededor de los individuos la cual describen como compleja también se denomina psí aquellos individuos que poseen o se atribuyen a sí mismos las habilidades mentales propias de lo que se conoce como parapsicología técnicas como la adivinación la lectura de los pensamientos la clarividencia la capacidad de adivinar el futuro la levitación suspensión en el aire del cuerpo la percepción extrasensorial información por vista, oído, olfato, gusto o tacto la telepatía transmisión de pensamiento y la telequinesis mover objetos con la mente todos los psí tienen la capacidad de aprender cómo conectarse para comenzar a percibir información además de usar su percepción psíquica cuando trabajan con quienes le consultan todo lo que necesita es práctica y un cambio en el enfoque de la información del mundo físico a la información del mundo espiritual tanto los psí como los med existen en el mismo columpio del péndulo es sólo una cuestión de dónde eligen enfocarse cada persona psíquica o médium tendrá una preferencia comodidad y un lugar donde se sienta que funciona mejor cada individuo es único y sabe intuitivamente dentro de sí mismo donde se ubicará el enfoque de sus habilidades en la percepción o la recepción queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar